Hoy os traigo un vídeo que me parece muy útil y que quería hacer sí o sí antes de estrenar mis patines y es que nosotros últimamente compramos cada vez cada vez cada vez más por internet, a través del móvil, a través de diferentes webs y casi todas las tiendas de patines físicas están sumándose al sector online, con lo cual tenemos muchas más posibilidades de poder comprar todo tipo de cosas, si no las encontramos en un negocio cercano o si las vemos incluso más baratas que en cualquier otro sitio, ¿no? Por ejemplo, yo compro un patín por internet, lo ves muy bonito, entonces te llega a casa ¿Cuáles son las 10 cosas que yo te recomiendo hacer antes de utilizar tus patines? Son estas. Primero, retirar el envase del envío es decir, todas las cajas vienen con un envase que suele ser de Seur, Nacex, lo que sea, eso lo retiraríamos con un cúter con cuidado y sobre todo os recomiendo que lo hagáis por un lateral de la caja porque por aquí suelen poner la factura los tickets, cupones regalo, cualquier cosa así, entonces yo os recomiendo que lo retiréis por aquí Yo ya lo he quitado porque estaba un poco como lleno de polvo, del transporte y demás, entonces he preferido quitarlo porque no me lo quería poner encima lleno de mierda Después, lo que tenemos que fijarnos es en el punto número 2, es en el estado de la caja ¿Cómo nos ha llegado la caja? Si tiene hendiduras, picazos, si las esquinas están chafadas, si está en buen estado en este caso, está perfecta. Si no fuera así, si os ha llegado una caja de patines que está muy chafada que está picada o incluso que está rota, os recomiendo que antes de que abráis la caja toméis unas fotos del exterior de la caja que se vean perfectamente por si acaso luego el patín está mal, podamos reclamarlo a la tienda Después, ¿qué nos tenemos que fijar? En la caja, tenemos que mirar la etiqueta y ver qué corresponde con el modelo que nosotros hemos elegido. Por ejemplo, yo he elegido el Seba Height Entonces aquí pone modelo, Seba Height, referencia tal, color negro y la talla, talla 43 ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que en las tiendas físicas cuando un cliente nos pide dos modelos, la caja es siempre la misma o puede ser siempre la misma Entonces puede ser que a la hora de recoger los diferentes modelos el dependiente haya metido mal el patín en una caja y en otra Entonces nos miramos que la etiqueta diga que sea el modelo que nosotros hemos pedido y abrimos la caja Al abrir la caja ¿Cuáles son las cosas que nosotros nos tenemos que percatar? Vale, pues el contenido Que haya dos patines, por supuesto Miramos, muy importante que tenga instrucciones Absolutamente todos los patines que se venden dentro de la Unión Europea tendrían que tener instrucciones y una garantía de dos años Vale En este caso las tiene, tiene instrucciones y además tenemos que mirar las llaves Es decir, cualquier patín que nos llegue tiene que venir con llaves Allen Para que nosotros podamos cambiar las ruedas de sitio o desmontar el patín o apretarlo, lo que sea Tiene que llevar llaves Allen En este modelo lleva dos Lleva una especial para la guía que es la roja y una normal que es la negra Por eso, si nosotros no hubiéramos mirado lo de la etiqueta Puede ser que Que el dependiente, si se ha equivocado Al meter un patín en cada caja Nuestro patín necesite esta llave Allen roja Y si no la llevará Pues sería Malísimo Porque en muchas rutas, por ejemplo, vas patiando Y una de cada mil Se te afloja la guía Pero, y si te toca esa Es la peor sensación, ¿no? Vale, después miramos que estén los dos patines Correctamente Luego retiramos los plásticos Retiramos todos los plásticos Retiramos las llaves Allen Retiramos Aquí me ha venido una camiseta Desde un walk de inercia Y retiramos todos los plásticos Ya para finalizar Esta tiene etiqueta Con lo cual quiere decir que es nuevísimo Está muy bien eso Luego ya para finalizar Solo quedan tres últimos puntos Pero que son muy importantes Hasta aquí te he dado siete El número ocho sería Revisamos las juntas y acabados Es decir Yo cojo el patín El modelo en concreto Y pongo toda mi visión En las juntas que tiene la bota Los diferentes materiales Como han sido unidos Si no tiene rebabas Si está bien fabricado Sobre todo Yo lo que suelo mirar Es las juntas Si están bien terminadas Advertimos que está todo bien Que está perfectamente montado Y Hacemos una cosa muy importante Comprobamos Los botines Por dentro Abrimos los patines Sacamos los botines Que al estar nuevos Cuesta un poquito más Pero no ha pasado Vale ya está Ok Y comprobamos Que los dos patines Y los dos botines Son exactamente iguales Hay veces que al nosotros Meter el botín otra vez Se nos puede olvidar A los dependientes Decir Ostras El meter el shock absorber A mi me ha pasado De que me vinieran clientes De que Los dos patines Estaban perfectamente Pero los botines Le faltaba uno En el shock absorber Bueno pues comprobamos esto Que sean exactamente iguales Y lo que os comentaba De las juntas Que está perfectamente unido Que no hay descosidos Que está perfecto Y la talla Que los dos botines Sean iguales Talla 43 Botín derecho Comprobamos el otro Para estar seguros Está muy nuevo Con lo cual me cuesta Un poquito más Talla Sí Talla 43 Botín izquierdo Así ya estaría Lo más Lo más Lo más importante Pero faltan Dos últimos puntos Para finalizar Y para que lo entendáis bien Tengo aquí otro patín Pero bueno Faltan los dos últimos puntos Y ya para finalizar Son Comprobamos el estado De las guías Es decir Que nos ha venido Bien montada La guía debería De sobresalir Exactamente igual Por delante Que por detrás Nunca iría Ni adelantada Sobresaliendo más Las ruedas por delante Que por detrás Ni atrasada Sobresaliendo más Las ruedas por detrás Que por delante Debería de ir así Montada Evidentemente Depende de la talla Sobresaldrán más Las ruedas O menos Pero siempre debe De ir centrada Sobresaliendo Igual por detrás Que por delante Comprobando esto Que ya está Perfectamente Tenéis que Si compráis por internet Y compráis Modelos que son chinos Tenéis que Poner especial cuidado De que El método O la forma de patinar En China Es diferente Y las guías Suelen ser Y estar montadas Más hacia el interior Del patín Esto Nosotros lo cambiamos Y lo centramos A lo que es la pisada Para que esté en el medio Y ya para finalizar Del todo Comprobamos Que las ruedas Estén bien montadas Para evitar Que en una ruta Se nos vayan Estas ruedas Están bien montadas Aquí tengo Una rueda Que he mal montado A idea Para que veáis La diferencia De ruido Esta rueda Estaría mal montada Si escucháis esto En vez de esto Esta rueda Estaría mal montada Y hasta aquí Mi guía Paso a paso De 10 pasos Muy sencillos Que creo que Son ideales A la hora de Comprar patines online Y que te lleguen a casa Y que verifiquemos Todo Antes de utilizarlos Nos vemos en el siguiente vídeo Y si tenéis cualquier duda No dudéis en contactar conmigo Nos vemos ¡Gracias!